¡Cruza el puente, mi bebé! ¿El puente está quebrado? ¿Sí? ¿Hoy qué día es, mi amor? El día de la presentación Hola a todos, bienvenidos a First Mama una vez más Hoy es un día muy especial para mí porque hoy es como la especie de grado de Silvia hoy ya acaba el jardín y ya como les dije entra a colegio de niña grande y pues no solamente es especial por eso también porque hoy hace dos años pues más o menos por estas fechas fue como la última vez que vi a mi papá él falleció hace dos años y pues la verdad como que me acuerdo de él lo feliz que estaba ese día de... sí, o sea como de lo... de lo orgulloso que estaba de Silvia, como lo aplaudía como... decía como que estaba nerviosa entonces... como que más que todo es eso es como hacerle un homenaje a él y... y pensar que... y pensar que... no sé como que... el tiempo pasa muy rápido y pues así también como... va curando las heridas este sitio me parece hermoso no sé... es una biblioteca se llama... la biblioteca Vigilio Barco y pues es acá muy cerquita de mi casa entonces pues... nada... como que... ese es un sitio que... que te inspira como... como tranquilidad, como paz como un día para recordar y pues para ser... como más feliz de lo que naturalmente eres y nada... eh... los voy a llevar conmigo a ver como... es el... la graduación de... de mi hija y como bailar y esas cosas entonces pues... fíjame en este video hoy vengo... no como Luisa sino como la mamá de Silvia entonces... está como otra vez como... no sé... como se diga eso... no ese miedo sino... como esa intimidación por parte de los papás más grandes pero bueno nada... ya como que... es un tema superado... y que yo digo... no es necesario... o sea... como que... no tiene nada diferente que... tú tengas 22 y los otros sean más grandes... o sea... simplemente es como... tú asumas tu... maternidad... y... y... pues nada... ya voy a entrar acá a la reunión... que saluda... que saluda... que saluda... que saluda... ahora puedo ir vuelta... plena... la fe... me entra... que saluda... no se ponga... ella no pidiendo... que saluda... que saluda... te saluda... ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, discúlpenme que no acabé de grabar ese día Pero pues en realidad no fue mucho lo que pasó Ustedes saben que después de las presentaciones Como que todo el mundo sale Y como que no tuve como el tiempo para Como para sentarles Para sentarles, para sentarme a contarles Lo que pues lo que ha pasado Como nos fue Pero igual pues no fue mucho lo que pasó Silvia se ganó como un reconocimiento Como por ser una de las niñas pioneras En el jardín Porque ella fue como de las primeras que entró Y pues ahora es como la primera promoción completa Que tiene el jardín Y ay, estoy como cansada Hoy vengo de mi primera entrevista de trabajo Estoy súper emocionada porque es muy posible Voy a ser una trabajadora Y luego, bueno, luego les cuento cómo me fue Pues si quieren saber, déjenme en los comentarios Y nada, esto ha sido todo por hoy Y bueno, también quiero decirles que Que en este día el padre le celebre mucho a sus papás Que los consientan, que estén con ellos Que los acompañen, que vean los partidos Que vean la Copa América Porque después, créanme que les va a hacer falta Como a mí Yo creo que iré a verlo Que iré a la laguna en donde está Porque nosotros no quisimos Como que él tuviera una tumba Porque los cementerios se me hacen como algo muy triste Como que tú entras y Obviamente te entristece O sea, el solo hecho de estar ahí Entonces nosotros decidimos ponerlo como en una laguna Porque pensamos que De alguna manera el agua llega al cielo Entonces, por eso él está ahí Pero Si voy a celebrarle mucho A Francisco Bueno, pues no mucho Le vamos a hacer como O le estoy haciendo como una especie de Regalitos Y... Ay, no sé quién está por ahí No sé por qué cuando estoy bloqueando Me siento extraña Porque todo el mundo me mira Es como, está loquito Está viendo que no lo parezco Pero bueno, sí le estoy haciendo ¿Qué les estaba diciendo? Ah, bueno, entonces estoy planeando como Unos regalitos para Francisco Del día del padre Y ese va a ser mi próximo día Entonces no se lo pueden perder Créanme que Están quedando muy, muy lindos Les va a gustar muchísimo Y pues nada, ya no más adelante Entonces, si aún no se han suscrito a mi canal No olviden hacer lo que esperan Que no lo han hecho Y nada, regálenme un like Y les mando un abrazo así de grande Y nada, muchos saludos para sus hijos Muchos besos a todos Y nos vemos en el próximo día Chao Compartirlas con ustedes Pero pues el tema del video de hoy no es así Creo que quería darles la noticia